Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua El día de hoy Hans les va a enseñar a hacer el arroz perfecto Mucha gente nos ha preguntado que como hacemos nuestro arroz ya que se ve muy bien Y en este vídeo, que va a ser muy cortito Es verdad, el vídeo de hoy es cortito, eso si, pero les va a encantar de verdad Os vamos a enseñar como hacer el arroz sin que se pegue, que quede suelto Y con un sabor... Nada, simplemente mirad este arroz, como queda Espera, best arroz ever Así que bueno chicos, antes de empezar con el vídeo vamos a hablar un poco de Patreon Y queremos mandar saludos a nuestros Patreons del nivel 3 y nivel de donaciones Que son... Son Carola Invernal Cane Consoli María José Romero Bonache Santiago Romeo Paloma Pérez Jazmín Jade M. Moyano Y Loreguis Chicos, un beso muy grande Son nuestros Patreons más especiales Y bueno, a los que todavía no se sumaron a Patreon Sé que para mucha gente es a lo mejor una paja o una pereza probar una plataforma diferente Pero está buenísimo porque tienen contenido exclusivo para Patreon Y aparte, o sea, contenido diferente al que hacemos aquí en YouTube y ahora en Instagram también Y aparte tienen acceso anticipado a los vídeos de YouTube Así que bueno chicos, les dejamos el link para que prueben Patreon acá abajo en la descripción Vamos con el arroz Lo primero es saber qué tipo de arroz tenemos Nosotros tenemos el badmati Y depende de cada arroz Tendrá unas cantidades diferentes de agua Por ejemplo, el arroz badmati Por una taza De arroz Se le pone una entera Y tres cuartos Si tenemos arroz largo Se le pone, por ejemplo, dos tazas enteras de agua Por una llena de arroz Sabiendo eso, ya podemos cocinar nuestro arroz Igualmente aseguraos que muchas veces en el paquete pone cuanta medida de agua necesita vuestro arroz Lo primero es llenar la taza entera de arroz Yo voy a poner un plato para que veáis que hay que lavar el arroz hasta que se quede, pues, que salga el agua transparente Entonces, voy a poner aquí el vaso de arroz Y se recomienda lavarlo Para que vean el agua Una vez hemos lavado el arroz Que ya no sale almidón en el agua Lo vamos a dejar reposar diez minutos ¿Qué conseguimos quitando en el almidón? Pues que cuando lo cocinemos Queda un arroz mucho más sueldo Una vez seco el arroz vamos a necesitar dos cosas Esta es nuestra forma de hacer el arroz Quizás no es la mejor, pero para nosotros es la que más rica está Y es dos cucharadas de aceite de girasol Y un diente de ajo El diente de ajo es muy opcional Pero a nosotros nos gusta buen ajo ¿A ti te gusta buen ajo? Sí, debo decir que al principio no me gustaba Pero al final, chicos, cuando te empieza a gustar el ajo No hay vuelta atrás Sí, no hay vuelta atrás, literal Hay gente que le echa el diente de ajo entero Yo prefiero cortárselo a láminas porque me gusta encontrármelo Lo corto a láminas chiquititas Para los que se pregunten, no, no le quito lo del medio Dicen que es para que no te repita el ajo Pero es que a mí nunca me repite el ajo A mí tampoco Es importante tener una buena olla Esto no es una olla, bueno, es una mitad olla mitad sartén La utilizo mucho para hacer arroz Es bueno que sea de fondo, que tenga el fondo grueso Eso evitará que el arroz se pegue Y que, bueno, no se desperdicie ese arroz Le voy a poner las dos cucharadas de aceite A fuego no muy fuerte Le voy a poner el ajo Hay que estar muy atentos porque el ajo si se quema Entonces sí que amarga la comida Esto ya casi está hecho Le añadimos el arroz Poner el arroz así sirve para quitarle la humedad que le queda Y para que absorba el sabor del aceite con el sabor del ajo Esto lleva aquí ya un minuto Vemos que se ha quitado toda la humedad que tenía el arroz Y le voy a poner el agua que hicimos El arroz está a fuego medio alto Le voy a poner dos hojitas de laurel Y un puñadito de sal Lo movemos Fuego medio alto Lo voy a tapar un poquito Y hasta que se consuma el agua Este ya está Sin moverlo siquiera Mirad que suelto Bueno chicos aquí está el arroz Vamos a probarlo Has cogido una cuchara Está Buenísimo Tiene un cierto toque de ajito Está esponjoso Quiero decirme una cosa Yo nunca fui fan De comer el arroz así solo Aunque hoy en día no me como el arroz así solo Pero Hans me está como Por como cocina el arroz Me está acostumbrando más a comer tipo Más cantidad de arroz Yo antes por lo general no sé Me comía arroz como con muchas cosas Y hoy en día puedo comer más arroz Y menos cantidad de otras cosas Porque me gusta en sí Como sabe el sabor del arroz Y la consistencia y textura que tiene Para mí el arroz es la vida Es la vida Todo chino No sé Desde pequeño que me empezó a gustar el arroz Por como me lo cocinaba mi abuela Que me lo cocina así como lo cocino yo Receta de la abuela No sé No tengo nada más que añadir Para que está delicioso el arroz Me lo como solo Lo puede decir ella Yo me como esto Me lo como así A mí solo Sin echarle nada Yo ahora mismo por ejemplo Me voy a hacer unas fajitas Le voy a poner unos pimientos crudos Un poquito de chocolate y champiñones Y me voy a hacer unas fajitas con el arroz este Otra manera de comerlo es un simple arroz a la cubana Que es súper sencillo Esto con un poquito de tomate frito Y el original por ejemplo lleva plátano frito Pero si no le queréis poner plátano frito Porque no os gusta el plátano frito Le podéis poner una omelette por encima Y eso hace un arroz a la cubana O mismo se puede hacer una ensalada con este arroz también Un montón de veces tenemos ensalada Así que bueno chicos Ese fue el video La receta de hoy Un poco fácil Un poco rápida Pero Más que nada No es una receta Es un tip de cómo cocinarlo Una forma Solo sí Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Están mis palomas esperándome Mira Hay que darles de comer a las palomas Bueno Bueno chicos Lo dicho Mandamos un beso enorme Adiós ¡Gracias!